Pero lastimosamente concuerdo con las palabras del diputado Fernando y es bueno dar claridad al pueblo en general. Aquí se está haciendo un esfuerzo máximo para tener el suministro de energía en todos los hogares del departamento de Arauca. Pero desgraciadamente la historia es clara. Desde 1987 y yo creo que posteriormente se conoció que era una necesidad de tener otra línea adicional para interconectar el departamento de Arauca, asunto pues que las administraciones pasadas no planearon o no tuvieron la intención de hacerlo. Pero aquí también hay que dar claridad y no lo estamos nombrando. La empresa Sierra Col que es la que nos va a suministrar la energía estos tres días tiene la capacidad para poder hacerlo en su totalidad. Hablando con el gerente, me dice que la disposición que tiene Sierra Col es de 8 megas. Un solo generador de los que están en PFOs. Quiere decir que los otros 6 o 7 generadores los van a arrancar, pero para producir hidrocarburos, para arrancar las bombas, los pozos y para todo el consumo interno. Aquí hay que hacer un llamado también a esta empresa que verdaderamente y siempre lo he dicho, la responsabilidad social que ha tenido es muy poca con el pueblo araucano. Porque si tienen la capacidad para suministrarle durante 48, 72 horas la energía del departamento de Arauca deberían hacerlo. Yo creo que este servicio público esencial prima sobre la producción de uno o dos días de hidrocarburos. Y esa realidad hay que contársela al pueblo general. Aquí la empresa de energía eléctrica está haciendo el esfuerzo. El gobierno departamental, se consiguieron las autorizaciones, pero Sierra Col no tiene la intención de dar más allá de una planta generadora de energía. El resto la van a utilizar para la producción interna. O sea, prima la producción interna que el bienestar del pueblo araucano. Pero aquí seguimos creyendo que porque publican hoy en día la gran inversión de obra por impuestos que quieren hacer al departamento de Arauca es la superempresa, cuando claramente no nos están regalando nada, están pagando los impuestos en obras. Entonces, sí, con esto no es que queramos excusar la administración departamental y más la gerencia de la empresa de energía eléctrica, pero también es bueno que el pueblo araucano conozca que la capacidad para interconectarnos solamente es la que él comenta y que el suministro alterno que podíamos tener, que era por parte de la petrolera, pues lastimosamente solo nos otorgan 8 megas que deben distribuirse tanto para Arauca como para Arauquita. Y según pues el consumo de solo Arauca supera los 20 megas diarios.